¡Cállate de ti! ¡Cállate de ti! ¡Ven! Pícale, mi reina. ¡Gánales, gánales! ¡No! ¡No, es que deja que vengan los zombies! ¡Gánales, mi joy! ¡No! ¡Mira, papi! ¡Mira cuál me salió, papi! ¡Préstaselo a tu hermano, hija! ¡Mira cuál me salió! ¡Préstaselo a tu hermano, hija! ¡Esta me salió! ¡Esta me salió! ¡Préstaselo! ¡Me acaba de salir! ¡Para ver qué la tenía! ¡Ven! ¡Ven, hijo! ¡No, dejes que los zombies coman el jardín! ¡No, dejes que los zombies coman el jardín! ¡No, ya valimos! ¡No, comen el jardín y ya valemos! ¡Vengan que vengan los zombies! ¡No, los zombies no son feos! ¡Oloo! ¡No, dejes que los zombies placó alар del jardín!